Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer su presencia porque hoy estamos bastante menos que ayer y antes de ayer. Hay un refrán, un cuento, ¿no?, que dice que iban dos amigos, uno vio un billete, ahora podríamos poner un billete de muchos euros, ¿no?, por la mañana temprano lo agarró y dijo, a quien madruga Dios le ayuda, ¿no? Y eso sois vosotros, ¿no? Pero hay algunos que son más perezosos y el amigo le dio la razón a esos perezosos al contestarles, pero más madrugó el que lo perdió. Entonces, aquí hay muchos de los componentes de este congreso que han apostado que el que madruga más fue el que perdió el dinero, ¿no? Bueno, muchas gracias por su presencia. Pido primero un disculpas en nombre de la organización porque no están los personificadores, por lo que va a ser un poco más complicado hacer las preguntas. De una manera más personal, esta mesa es un panel de expertos sobre algunas visiones desde Iberoamérica de este tema que estamos tratando, que son las TIC. Evidentemente, poner Iberoamérica y poner TIC refleja, pues Iberoamérica es muy plural y es imposible reflejar la pluralidad y la diversidad que tiene Iberoamérica desde el norte hasta el sur. Una de las personas que iba a acompañarnos es de Puerto Rico y, como sabéis, especialmente Centroamérica y parte de Norteamérica, porque México es parte de Norteamérica, ha sido, pues, sacudida fuertemente por la naturaleza y, pues, nuestro colega de Puerto Rico sabe que ha quedado devastado, ¿no? Puerto Rico, igual que grandes partes de México. Por tanto, ha sido imposible para él poder desplazarse en las condiciones en que ha quedado su país. La naturaleza está muy agresiva en aquella zona y eso ha condicionado también el que otra gente que iban a venir de aquella zona, pues, no hayan podido desplazarse como hubiesen querido. Intentaremos, con los que estamos, hacer lo mejor que podamos para poder compartir alguna de las experiencias. Mi nombre es José Manuel Ríos. Ahora iré presentando al resto de los comunicantes. Soy profesor de aquí, titular de la Universidad de Málaga, pero actualmente también trabajo en la Universidad de Guadalajara, México. Y, por tanto, estoy compartiendo esa doble naturaleza de español que trabaja en México y profesor de ambas universidades, ¿no? Le voy a presentar al resto de los que están aquí acompañándome en la mesa. A mi izquierda del todo, que va a ser nuestra primera ponente, está Silvina Manganelli, de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. A mi izquierda también está José Luis Moreira, de la Universidad Católica de Chile. Y a mi derecha está la compañera María Dolores Hidalgo, de la Universidad de Córdoba, que nos va a presentar un trabajo sobre la TIC en Iberoamérica. Bueno, sin más preámbulo, le doy la palabra a Silvina para que nos hable de esta primera experiencia que ella quiere compartir con nosotros. Cuando quieras. Al micro. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Silvina Manganelli. Yo vengo en representación de la Universidad Nacional de Cuyo, de Mendoza, Argentina. Y bueno, quería comenzar esta presentación con lo que está sucediendo con las TIC en Argentina. Sobre todo con respecto a lo que es la integración de las TIC a las prácticas educativas. Para comenzar, la primera política que tuvimos como inclusión digital, que la presenta la Presidencia de la Nación en el 2010, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, fue el programa Conectar Igualdad. El programa Conectar Igualdad tenía como objetivo reducir la brecha digital. Y lo que se entregaron tres millones y medio de netbooks a las escuelas de educación pública, tanto a nivel secundario como a nivel especial y terciario, pero solamente para formación docente, el terciario. Se le entregaba tanto a docentes como a alumnos, pero en forma de comodato. Sin embargo, a los alumnos, como una forma de motivarlo que es llegar a finalizar su trayectoria, su trayectoria educativa en forma continua y completa, cuando finalizaban entonces el secundario o en terciario, en formación docente, finalizaban su carrera, se les entregaba en forma definitiva. Bueno, ¿en qué consistía este programa Conectar Igualdad? En una primera parte, o en una primera etapa, lo primero que se colocaba en cada institución era un piso tecnológico. Ese piso tecnológico consistía, ¿no es cierto?, en una serie de puntos de acceso, parecido a lo que son los routers, que se comunicaban con un servidor. Ese servidor se comunicaba a través de los puntos de acceso con las netbooks. Las netbooks tenían una medida de seguridad que se bloqueaban cada cierto tiempo. Eso era porque el servidor les entregaba certificados de seguridad. Entonces, los alumnos y los docentes, cada cierto tiempo, tenían que renovar esos certificados. Aparte, bueno, las netbooks traían a su vez, en la parte de software, dos sistemas operativos, uno propietario, que partió desde el Windows XP hasta hoy en día, que tenemos el Windows 8. Y después, como software libre, traía un Linux Guayra. Linux Guayra es justamente una distribución de Linux basada en Debian, que fue justamente modificada por el gobierno argentino. Los resultados, o sea, los resultados que se obtuvieron no fueron los esperados. O sea, no se pudo satisfacer, como se deseaba, las expectativas. ¿Por qué? Por un lado, porque hubieron algunos problemas desde el punto de vista de hardware. Por ejemplo, había problemas con los AP, que por ahí fallaban. Hubo problemas con los servidores. Hubo problemas con las netbooks, con el tema de que también algunas tenían problemas con los discos rígidos. O sea, hubo varios problemas de hardware. Pero, más allá de los problemas de hardware, la principal preocupación fue, por el Ministerio de Educación de la Nación, fue justamente el tema de que los docentes no hacían uso de las TIC como debía ser, o sea, con un uso pedagógico. Sino que las TIC, al final, no las terminaban utilizando con las aplicaciones que traen incorporadas. Las netbooks traían varias aplicaciones específicas para cada disciplina. Y los docentes no las utilizaban, por un lado, porque algunos desconocían. Por otro lado, las conocían, pero no sabían manejarlas. Si bien se hicieron varios cursos, pero eran cursos virtuales. Entonces, los docentes, por ahí, como era una modalidad virtual, como tampoco tomaban esas capacitaciones. Y, bueno, desde ese punto de vista, digamos que no tuvo, por eso no fue tan, no cumplió con las expectativas que uno, que esperaba el Ministerio de Educación de la Nación. Entonces, ¿cómo hicieron para resolver esta situación? Y, bueno, la primer medida para resolverla y para poder hacer uso de este programa Conectar Igualdad fue desarrollar, entonces, una especialización docente en educación y TIC. Esta especialización docente en educación y TIC tenía justamente formar los docentes para que hicieran, ¿no es cierto?, para que utilizaran las netbooks con un uso pedagógico para que pudieran desarrollar sus prácticas educativas con TIC, desarrollar verdaderas propuestas que integraran TIC, agregarlas a su planificación educativa. Esta modalidad fue gratuita, era semipresencial y duraba dos años. La semipresencialidad, en realidad, se cursaba todo en forma virtual, pero había dos presenciales, dos, sí, dos presenciales, dos clases presenciales en cada año. En esas clases presenciales nos reuníamos, digo nos reuníamos porque yo tomé la especialización, nos reuníamos un día, o sea, un día sábado, todo el día, realizábamos prácticas integradoras de todos los espacios, los módulos que habíamos visto durante el cursado y, bueno, justamente la clase presencial duraba todo el día y nos podíamos reunir ya sea en grupos de la misma disciplina o en forma heterogénea para articular espacios, para trabajar más en forma interdisciplinar. Bueno, estaba organizado en siete módulos y dos seminarios intensivos. Cada módulo incluía un trabajo de campo diferente y para finalizar la especialización debíamos desarrollar una producción final. Acá comento algunos de los módulos que estuvimos viendo en la primera etapa. Enseñar y aprender y evaluar con TICS el marco político-pedagógico de la educación secundaria superior y en el módulo temático, en estrategias TICS, solamente podíamos seleccionar un módulo del listado aprendiendo con videos, edición de imágenes digitales, el blog en el aula, mini aplicaciones y actividades y ejercicios, organizadores gráficos, presentaciones visuales, producción de actividades a partir del arte digital, redes sociales como entornos educativos y sistemas operativos guayra. En el módulo temático dos, que ya eran módulos transversales, también podíamos elegir entre climas escolares, comunicación y ciudadanía, educación sexual integral, educación y memoria, la construcción de la ciudadanía en la escuela y la integración como estrategia para la inclusión. Y cuando finalizábamos entonces, eso es en el primer año, al finalizar el primer año teníamos que desarrollar una propuesta educativa con TICS. Entonces, para eso, primero teníamos que cursar uno de estos módulos y teníamos que elegir uno de estos módulos que estamos viendo a continuación. Entonces, ahí es donde cada docente elegía su disciplina. Gente de matemáticas seguiría enseñar con TIC y matemática y, bueno, y gente de biología enseñar con TIC biología. Entonces, cada uno elegía ahí su disciplina. Después, en el segundo año, ya teníamos que desarrollar una segunda propuesta educativa con TICS y esto sería como un segundo módulo, el primero que ya habíamos tomado en el primer año. O sea, que era una continuación. Cada uno continuaba entonces enfocado en su disciplina. Bueno, además de eso, también contábamos, había mencionado antes, con dos seminarios. El seminario uno, de evaluación, y el seminario dos, publicación de proyectos. Entonces, el coloquio final se rendía la presentación, la propuesta educativa con TICS, dos, porque era la más abarcativa, digamos, de las dos, porque en la primera propuesta integraba los módulos que habíamos visto. En la segunda propuesta ya abarcaba todo lo que habíamos visto en toda la especialización. Entonces, el coloquio final se hacía una presentación de nuestro trabajo, nuestra propuesta, a modo de coevaluación, ¿no es cierto? Los demás docentes también podían entonces apreciar el trabajo de los compañeros. Y también nos daban fichas, grillas de evaluación, donde nosotros ahí evaluamos cada uno de los aspectos y qué es lo que nos había parecido de enriquecedor o algunas observaciones que podríamos llegar a tener con respecto a los trabajos finales de nuestros compañeros. Bueno, ahí lo que les estoy mostrando fue la primer cohorte. La primer cohorte egresó en el año 2015. Ahí a la derecha, agregó otra foto, porque no salía la otra foto, en la derecha, ahí aparezco yo. Fue una experiencia muy linda, muy enriquecedora, donde pudo satisfacer justamente las expectativas tanto de los docentes como del Ministerio de Educación de la Nación. Recordemos que esto fue en toda Argentina, si bien yo soy de Mendoza, esta cohorte que yo les mostré recién, pertenece justamente a la cohorte de Mendoza. Pero hubo cohortes en todo, en una primer cohorte, pero en cada provincia, ¿no es cierto?, de la República Argentina. ¿Qué es lo que, entonces, en qué cambiaron, de qué forma cambiaron mis prácticas educativas? O sea, cómo la especialización, digamos, generó un cambio en mí y en el uso también de las netbooks que había entregado Conectar Igualdad y en todas, ¿no es cierto?, el software tan rico que venía dentro de esas netbooks. Entonces, bueno, yo acá doy varias materias, tanto en la universidad como en Educación Superior, que pertenece a la DGE, que sería como un terciario. He elegido una de las materias porque justamente se llama la enseñanza matemática con TICS. Esta materia, ellos, los chicos la cursan en tercer año. Y entonces quería de alguna forma ver cómo yo pude adaptar las TICS a esa materia. En la parte de resolución de problemas, entonces empezamos a trabajar con lo que son creación de cortos de video. Había también dentro de la especialización, hay un canal, ¿no es cierto?, que se llama Encuentro, que es muy, o sea, propio de Argentina, en ese canal, que también está auspiciado por el Ministerio de Educación de la Nación, porque en ese canal Encuentro también vemos muchos profesores o muchos colegas que también exponen acerca de sus enseñanzas, acerca de diferentes disciplinas. Y dentro de ellos se encuentra Adrián Paenza, que habla justamente de un profesional, digamos, matemático, que utiliza micros, cortos, cortos de video, en donde expone un problema y va, digamos, a una pausa y viene después con la solución. Entonces, eso nosotros lo vimos dentro de la especialización, eso me gustó mucho y justamente lo agregué a mis prácticas educativas. Hice lo mismo y lo apliqué a resolución de problemas que ven los chicos, ¿no es cierto?, en tercer año. Entonces, para él, para la resolución de problemas, utilizamos entre los que son las TICs, la cámara de la netbook o celular, YouTube y un editor de videos, porque los chicos tenían, una vez que finalizaban su video, lo subían a YouTube, lo podían compartir y a su vez lo podían editar, ya sea con el editor de videos de YouTube o con cualquier editor de videos que ellos manejaran. En la parte de probabilidad, utilizamos C-Map, si bien C-Map es una herramienta para crear mapas conceptuales, los chicos la utilizamos, con los chicos la utilizamos para graficar el diagrama de árbol, para diagramar justamente el espacio muestral y probabilidades. También para la gráfica de funciones y construcciones geométricas, utilizamos GeoGebra. Para matrices y polinomios, trabajamos con Cicilab y para lo que es álgebra computacional, con Máxima. En otras herramientas que también incorporamos a las clases, las presentaciones online, en principio cuando yo tomé la, cuando se impartió la, cuando tomé yo en la primer cohorte con la especialización, vimos Prezi, lo que pasa que ahora, obviamente que en las cohortes posteriores ya van cambiando y van agregando otras, otro software que ya viene renovado en las netbooks de Conectar Igualdad y también viene renovado, ¿no es cierto?, dentro de lo que son los módulos de la especialización. Ya, bueno, hoy en día estamos trabajando con Pau Tunes, E-Maze, otras presentaciones online. Con Hot Potatoes, para lo que son ejercicios de Multiple Choice, y, bueno, todo lo que es creación y almacenamiento en línea, con Drive, con Dropbox. Y este año, este año digo porque realmente fue, el año pasado, empecé a agregar lo que es aplicaciones móviles. Y dentro de aplicaciones móviles, trabajamos entonces ahora ya con Magistro, para lo que es la edición de video, con Cajut, que acá estuve en las reuniones que hemos estado, ¿no es cierto?, participando, escuché que habían estado trabajando con Cajut. Para nosotros, a lo mejor es un poco una novedad en Argentina, capaz que acá no, acá es algo que es muy común utilizar Cajut. Y Aurasma para la realidad aumentada. Y los chicos propusieron, porque estos fueron tics que ellos propusieron, un medidor de distancia, un toque Pitágora y 3D gráficos. Todas aplicaciones móviles, el que verdadera, o sea, todo lo que es aplicaciones móviles les llamó muchísimo más la atención, pero creo que la parte de realidad aumentada fue la que capturó un poco más la atención. No había, o sea, sabían lo que era el Pokémon Go, debe estar, digamos, entreteniéndose y jugando, pero no lo habían visto como aplicación, como una tics que pudieran ellos aplicar justamente a sus prácticas educativas. Porque, bueno, acá, me olvidé de aclararlo, pero la enseñanza matemática con tics se da en tercer año, la voy en tercer año, del profesorado de matemáticas. Y justamente no lo habían pensado que se podía, que había una aplicación de realidad aumentada, que ellos podían aplicar a sus prácticas educativas docentes. ¿Por qué era? Resultó, porque la verdad que la especialización para mí y después volcarla a mi materia resultó muy satisfactoria y sobre todo también para los alumnos, en definitiva. Porque justo en tercer año ellos realizan las prácticas educativas en los colegios secundarios. Entonces, encontrarse, digamos, con todas estas aplicaciones, con todas estas tics y poder integrarlas, primero las ven, ¿no es cierto?, en la materia y después el poder saber integrarlas a sus prácticas educativas para ellos fue sumamente enriquecedor. Es cierto que la parte de realidad aumentada con los chicos de secundaria fue un disparador muy fuerte, porque ya los chicos, digamos, capturaron la atención de los alumnos y pudieron de trabajar de una forma que inesperada, digamos, porque con los colegios secundarios en Argentina, no sé cómo será acá en España, pero en Argentina, digamos que cuesta mucho capturar la atención, como que está bastante heterogéneo. Y, bueno, pareció lo que explicó también una colega, como que el 5% ahí de los alumnos son los que verdaderamente están atendiendo. Bueno, en secundario es todavía más reducido. O sea que es necesario, es sumamente necesario el uso de la incorporación de las tics a las prácticas educativas para justamente tener resultados eficientes. Bueno, y en lo que es, también quería nombrar una oferta educativa, ¿no es cierto?, donde también se especializan los docentes, ya más de nivel universitario, que es una maestría en procesos educativos mediados por tecnología, que brinda la Universidad Nacional de Córdoba. está acreditado por CONEAUS, es la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. También es virtual, de modalidad virtual. Esto también lo comento porque también, ¿no es cierto?, es una forma, una maestría con la que nos contamos para, de alguna forma, aprender, ¿no es cierto?, el incorporar las tics a nuestras clases, a nuestras clases, a nuestra planificación y tener un uso pedagógico a las mismas. También quería nombrar, no quería dejar pasar, algo que fue muy, un encuentro que fue en Mendoza, muy regional, eso quería mencionar, muy regional porque fue en Mendoza, que fue el encuentro de docentes que emplean tics en el aula. Estos encuentros comenzaron en el año 2011 y está organizado por el Colegio Tomás Alva Edison, por medios de comunicación, como el Diario Los Andes y como la empresa EXO, que es una empresa que desarrolla soluciones tecnológicas. Justo hace poquito, el 5 de octubre, se realizó el séptimo encuentro de docentes que emplean tics en el aula. Justamente, la misión es esa, la de promover el uso de las tics, las prácticas educativas. La visión, la alfabetización de los ciudadanos, hoy no está completa si no se alfabetiza digitalmente. Educar al ciudadano digital es pensar en el presente y en el porvenir, porque aunque no podamos anticipar cuáles serán los escenarios que nos depara el futuro, seguro vendrán de la mano de las nuevas tecnologías. Bueno, acá señalo los docentes que fueron destacados de este encuentro. La primera docente que vemos ahí, Liliana Sánchez, es una docente de primaria, docente de primaria, mientras que Romina Irragorre es una docente de secundaria. Y Bettina Celayes es una docente de SENS. Los SENS son instituciones educativas para alumnos mayores de 18 años que quieren finalizar justamente su secundaria. Bueno, y las propuestas educativas ganadoras fueron para la primaria, cómo gestionar una institución educativa con tics. Para la secundaria, el uso del código QR en las prácticas pedagógicas. Y en el SENS, la docente del SENS presentó el video currículum como recurso tecnológico dentro de las prácticas de educación de jóvenes y adultos. Y bueno, lo valioso de este encuentro fue justamente el destacar el uso pedagógico de las tics. Y bueno, a forma de conclusión, queda todavía mucho por desarrollar y mejorar en lo que es la integración de las tics a la educación argentina. Sobre todo en el tema de tomar conciencia de lo relevante que son las tics en las carreras de formación docente y la relevancia de las tics en el aprendizaje de los alumnos. ¿Por qué menciono esto? Porque todavía hay docentes que siguen viendo las tics como algo secundario, algo no relevante. Incluso los alumnos no las integran, las utilizan, las utilizan a lo mejor solamente un power en vez de reemplazar el pizarrón con la tiza. Algunos docentes, no digo todos, hay un cambio fuerte, se está viendo un cambio fuerte, pero todavía siguen, ¿no es cierto?, algunos docentes con esa metodología de enseñanza totalmente expositiva. Y también los alumnos que por ahí cuando se encuentran la materia tics o cuando vemos el tics para aplicarnos, ¿no es cierto?, a la educación, todavía consideran tics como una materia que es, que como no está dentro del troncal de la carrera, como no es disciplinar, bueno, es algo secundario, como que no tiene tanta importancia y no toman conciencia justamente de la relevancia de estas herramientas, ¿no es cierto?, para lo que es su planificación educativa. Reflexiones finales, quería dejar dos. Una de las que no es lo mismo saber manejar tics que enseñar con tics. Esto es porque yo soy ingeniera en informática, entonces cuando estaba cursando la especialización, todos me decían, uh, para vos esto es re fácil porque vos sabés manejar tics, vos sabés muchísimo de tecnología, entonces seguro que no te va a costar nada. Pero no es lo mismo. Eso es lo que siempre costó diferenciar justamente a los docentes y a los alumnos de la especialización, que no es lo mismo. Yo puedo saber mucho de manejar tics, pero no es lo mismo que enseñar con tics. Justamente, en eso se enfocó también mucho lo que fue la especialización. Y por último, citándonos, ¿cierto?, Albert Einstein, si uno busca resultados distintos, entonces no debería ser siempre lo mismo. Bueno, muchas gracias. A continuación, José Luis Moreira, de la Universidad Católica del Norte de Chile, la intervención. A continuación, José Luis Moreira, de la Universidad Católica del Norte de Chile, Hola, buenos días. Mi nombre es José Luis Moreira. Vengo de Chile, como decía José Manuel. También soy de formación de la parte ingenieril. Soy ingeniero en informática, como la colega. Docente un poco más por convicción. Les agradezco estar acá presente. Sé que es difícil partir a las 9 de la mañana. Es difícil para mí también llegar a esta hora. Esperamos hacerlo un poquito dinámico, ir al grano. Y si tienen preguntas, totalmente dispuesto a ayudarlos. Les voy a partir contextualizando un poco la problemática, los resultados y la forma de trabajo que nosotros hemos aplicado directamente en Chile. Voy a hablar un poquito de lo que son los ambientes virtuales de aprendizaje, usando la simulación, pero en equipos específicos de maquinaria pesada. Ya son estos camiones de alto tonelaje. Creo que acá en España le llaman damper. Y equipos bastante específicos y caros que vamos a ver a continuación. Para contextualizar, les comento que nuestra institución tiene 5 sedes donde se hace obligatoria, por decirlo, el uso de las TIC. ¿Por qué? Nuestra primera sede está en Antofagasta, luego a 875 kilómetros. Tenemos la segunda sede que está en Coquimbo, una sede cercana a 243 kilómetros. Luego tenemos la otra sede separada a 728 kilómetros. Y luego dos que están más cercanas a 143 kilómetros. Si sacamos la primera sede que está en Antofagasta, en la parte norte donde está el desierto de nuestro país, hasta la sede que está, digamos, en la parte centro-sur del país, son aproximadamente 1.900 kilómetros de distancia. Entenderán que tenemos que buscar herramientas que nos permitan estandarizar y no podemos mover nuestros alumnos de la sede Antofagasta al EBU a hacer algo. 1.900 kilómetros, para ustedes, me imagino, salen directamente del país. Nosotros somos un poco más angostos y estamos de la cordillera directamente al mar. O sea, si nos movemos un poco, nos estamos bañando y después estamos a 4.300 metros de altura. Para ponerlo en contexto de la realidad que vivimos y a lo mejor qué podríamos hacer con ustedes y qué pueden hacer ustedes también no teniendo estas condiciones tan extremas. En la parte pedagógica, nuestra institución sustenta cuatro pilares fundamentales. La educación centrada en resultados de aprendizaje, la formación basada en competencia. Trabajamos con los tres saberes. El saber ser, ya la parte conductual de los alumnos, valores, ética. El saber hacer, cómo realizar las cosas directamente. Y el saber saber. Hay que tener una base de conocimiento necesaria para poder aplicar los otros saberes. Ahí pueden ver una foto del docente actuando como facilitador en un sistema de planta minera pedagógico reducido que lo podemos tener directamente dentro de un aula. O sea, no llevamos a los docentes ni a los alumnos a una mina por las condiciones de peligro, de seguridad. Pero sí traemos la mina al aula. O sea, podemos aplicar tecnología a menor escala directamente en las aulas de clase. La problemática, que a lo mejor para nuestro país no es una problemática. 55% de las exportaciones de Chile corresponden hoy día a productos mineros. El 6% de los ingresos fiscales son derivados de la minería. Aquí pueden ver una mina a rajo abierto, una de las más grandes del mundo. Es Chukicamata, que está en el norte del país. Hoy día esta minera presenta un problema de eficiencia. Ya los camiones no pueden dar toda esta vuelta por las canteras para poder extraer el mineral. Entonces las mineras están empezando a trabajar con minería subterránea. Entonces comprenderán que a los alumnos que están en el aula, que les estamos explicando hoy día con maquinaria sumamente cara, cómo trabajar en minería a rajo abierto, de aquí a 5 años les tenemos que explicar cómo trabajar con minería subterránea. Cambian maquinaria, cambian procedimientos, cambian conocimientos, cambian actitudes, cambian habilidades. Tenemos que saber responder dinámicamente a todos estos cambios. Puse esta imagen Chile es líder. Solamente para sacarme de acá adentro, que no clasificamos al mundial. En algo tiene que salir Chile en primer lugar, en exportación de cobre. Hoy día somos el primer país que exporta cobre al mundo. Otros minerales tenemos la plata, un poco de oro, molibdeno, pero principalmente cobre. Entonces si les preguntan qué hace Chile y en qué se destaca principalmente, primer lugar en exportación de cobre a nivel mundial. De fútbol, por favor no conversemos más. Acá hay una foto de un damper. Este es un damper pequeño. Ahí pueden ver, este es uno de gran minería, pero partiendo de la gran minería, tiene una capacidad solamente de carga de 226 toneladas, más el peso de la estructura del camión. Pueden ver que una persona, relativamente 1,70 m, no alcanza a llegar a la mitad del neumático. ¿Se imaginan si nosotros a los alumnos los subimos directamente sin la experiencia de manejar este tipo de equipos? ¿Qué pasaría? ¿Sería rentable para una empresa? ¿Es rentable para la formación? ¿Para la misma familia del alumno sin tener experiencia de subirlo a ese tipo de vehículos? Realmente no se puede. O sea, para nosotros era una problemática cómo realmente damos una formación en el aula que sea segura, pero que cumpla todos los elementos necesarios para que el alumno salga realmente preparado para el ambiente productivo. ¿Qué buscábamos? Reproducir un entorno de trabajo similar al real. Apoyar el proceso de desarrollo de competencia. El alumno siempre tiene que tener las competencias que realmente está requiriendo el sector productivo. En muchas charlas ya han hablado que hoy ya estamos formando personas que realmente no van a necesitar el mercado del sector productivo por el constante cambio que se está haciendo. En Japón, reemplazando robots, atendiendo bancos. Entonces, ¿qué necesitamos? Alguien a lo mejor que trabaje en la parte de robótica. O sea, tenemos que evolucionar en forma permanente para poder darle una salida laboral real a nuestros alumnos. ¿Ya? Y finalmente, evaluar las competencias en forma objetiva. O sea, el proceso evaluativo se tiene que seguir realizando de alguna forma y tiene que ser una forma que realmente dé la seguridad de que las cosas se están realizando y se están realizando bien. Bien, acá hay un término... Bueno, nosotros tenemos muchos términos un poco anglosajones. Me parece que acá le llaman gamificación. Allá lo conocemos como gamification. Lo mismo, ¿cierto? O ambientes virtuales de aprendizaje apoyados por simuladores. ¿Ya? Hoy día, ¿cómo trabajamos a los alumnos con un entorno realmente agradable para ellos? O sea, alguien ve esto y se imagina con un PlayStation jugando, ¿cierto? Un proceso de aprendizaje mucho más lúdico donde el docente ya pasó una parte formativa de conocimiento, pero ahora está realmente viendo que la operación y las competencias se desarrollaron en esos alumnos y lo prueba en simulación. ¿Ya? Equipos de simulación. Como verán más adelante, no son grandes equipos de simulación. Por ejemplo, un piloto para manejar un avión tiene que hacer permanentemente horas en un simulador de vuelo para que todos estemos seguros viajando. Sobre todo nosotros que tenemos estas distancias que solo podemos hacer en avión. Entonces, como les decía, el contexto. Mucha distancia. Tenemos que buscar equipos que sean eficientes y rentables económicamente para tenerlos en cada una de nuestras sedes. Entonces, ahí teníamos una idea, teníamos una problemática y teníamos una potencial solución. Empezamos a armar el rompecabezas, que es algo que todos podemos hacer, y nos decantamos por la simulación. ¿Qué se entiende por simulación? Un conjunto de hardware y software. Hardware, toda la parte mecánica, ¿cierto? El software, toda la parte lógica. Móbelos matemáticos, que hacen que se muevan partículas y que simulen la realidad. Vienen a estar como en la Matrix un poco los alumnos. ¿Qué tiene que reproducir principalmente? Condiciones reales del funcionamiento. De una máquina, un simulador médico haciendo una operación, estos fantomas que también se pueden ocupar, un entorno de trabajo en condiciones cercanas a la realidad. Recuerden que la simulación nunca va a ser igual a la realidad. Pero sí la puede reproducir, digamos, a un 70% y a medida que avanza la tecnología podemos llegar al límite insospechado. ¿Ok? Pero toda esta tecnología, como les digo yo, no soy de formación docente, tiene que estar asociada a un correcto diseño instruccional. No podemos ocupar toda la tecnología, gastar todos los recursos, si no hay un trabajo previo de diseño instruccional, programas de estudio, perfiles de egreso. ¿Ya? Tenemos que construir una base para poder trabajar directamente y aplicar la tecnología. La tecnología por sí no soluciona nada. ¿Ya? Nosotros hacemos que la tecnología no solucione problemas. Ahí ven algunos tipos de simuladores. ¿Ya? La simulación partió principalmente por el desarrollo militar. ¿Ya? No van a ir manejando tanques, perdiendo horas de submarino, entrenamientos de armas. Lamentablemente, a veces, la carrera armamentística, ¿cierto? y la parte de fuerzas armadas nos dan algunos beneficios. Y muchas veces, gran parte de los beneficios tecnológicos que podemos aplicar en el aula vienen por un desarrollo militar. Lo que pasó con internet, ¿cierto? que partió de ARPANET de un tema militar. O sea, tenemos que ver lo bueno a veces de las cosas malas. Ventajas del aprendizaje de simulación. O sea, hoy día la simulación ya sabemos que tiene grandes beneficios, pero tiene que tener un trasfondo, ¿cierto? pedagógico para que la pueda soportar. Posibilita secuencias progresivas de ejercicio. Ustedes pueden tener un alumno en un aula que pueda practicar ilimitadas veces, sin necesidad de que ustedes como docentes, como facilitadores, estén presentes. ¿Por qué? Porque después ustedes pueden revisar toda la progresión que el alumno hizo. Queda guardado en una base de datos, queda toda la ejecución que él hizo de un proceso, de una conducción, de una reparación. Entonces siempre lo pueden estar revisando y podrían estar aprovechando ese tiempo en sus investigaciones. Y el alumno sigue el proceso de aprendizaje en forma permanente. Permite familiarizarse directamente con la máquina. El alumno directamente no va a tener acceso a grandes maquinarias, pero en una maquinaria simulada siempre la va a poder ver, va a poder tocarla, va a poder ver los controles. Tiene una gran cercanía. Motiva al alumno. Si ustedes al alumno directamente le ponen herramientas tecnológicas que ellos se consideran hoy día nativos digitales, que la van a conocer, el mismo celular con el tema como decía la colega de realidad aumentada, el alumno se va a sentir motivado directamente y predispuesto a aprender. Finalmente permite la continuidad, trazabilidad y además permite un tema de costos, optimiza los recursos en el aula. No tenemos que desembolsar grandes sumas de dinero porque lo podemos hacer en forma escalable. Ya podemos partir con cinco equipos de simulación e ir creciendo en forma progresiva. todos son ventajas, también hay sus desventajas. Vamos a seguir con las ventajas porque quiero que se lleven la idea de cómo poder aplicar la simulación en cada una de las áreas que ustedes ven directamente. Permiten el entrenamiento en situaciones peligrosas, errores comunes, por ejemplo estos grandes camiones, estos dampers, hay un error muy común que a veces circulan siempre por el mismo lugar, terminan cuando está mal estivada la carga, o sea, la distribución del peso de estas 220 toneladas se hace directamente en forma errónea, pasa que el camión tiende a volcarse y aunque no creen, esa máquina de 300, 350, 400 toneladas se cae y se cae con carga y salvarse de un accidente de ese tipo realmente muy difícil ¿qué pasa hoy día? el alumno lo hace seguro en el aula en condiciones ideales con aire acondicionado tiene grandes ventajas y no llega directamente al proceso de observación que hace con el instructor directamente en la maquinaria ya de cero ya tiene un conocimiento que le permite aportar y hacer preguntas específicas del proceso que está ejecutando posibilita la reproducción de avería ustedes se preguntarán ¿qué significa eso? ¿se imaginan si yo cortara un neumático que vale 500 mil dólares? ¿podría decirle a un alumno cómo se realiza el cambio del neumático? imposible la institución quiebra para un curso de 20, 30, 40, 50 alumnos con 50 neumáticos rotos de 500 mil dólares son cosas que realmente no se pueden con la simulación si lo podemos realizar una, dos, tres, cuatro, cinco las veces que queramos permiten trabajar riesgos errores de camioneta herramientas colaborativas cómo se cruza una máquina una motoniveladora no sé si tienen los mismos nombres acá con estos damper cuáles son las distancias obligatorias yo lo estoy hablando directamente enfocado a la minería ok pero se puede utilizar la simulación en cualquier campo y se utiliza en muchos campos y permite también al facilitador o al docente detener en cualquier momento la simulación cuando ve que realmente el alumno lo está haciendo en forma correcta ok son equipos caros ya cuando partimos de este proyecto estuve revisando equipos de simulación alrededor de un millón de dólares un solo equipo con inmersión completa y una mantención anual de 100 mil dólares entenderán que para tener 20 equipos para un curso lo multiplicamos por 5 C se hace totalmente inviable ya tenemos que sacrificar un poco de inmersión inmersión son los grados de de semejanza la realidad cierto del entorno por masificar el producto también existen costos adicionales que ya les comentaba el tema de las averías la suspensión de clases por condiciones climáticas ya trabajar en alta cordillera estar expuesto a condiciones que caiga un rayo cerca lluvias nieve como la tormenta que tuvimos acá el otro día multiplicada por 10 en alta cordillera ya que trabajan sobre los 2.000 3.000 metros entonces se hace totalmente inviable reproducir esas condiciones si no es en un ambiente controlado ok y hoy día también el docente tiene la facilidad de apretar un botón ponerle nieve apretar otro botón ponerle niebla cambiar las condiciones climáticas para que el alumno pueda reaccionar preventivamente frente a un cambio imprevisto ok ahora todas estas maravillas que necesitamos necesitamos fondos ya me imagino que gran parte de ustedes tiene la problemática de cómo conseguimos fondos para poder ejecutar estos procesos en Chile tenemos el MESESUB ya que es un fondo del Ministerio de Educación que pudimos levantar fondos que estuve como director de estos dos proyectos un proyecto del CCU 1101 que partió del 2011 hasta el 2013 asignación de fondos partimos con el piloto en una sede en el área de simulación y el 1405 que culminó el 2016 nuevos fondos pudimos replicar en toda la sede nuestros laboratorios de simulación y finalmente estamos viendo ahora estos proyectos de la comunidad europea en cooperación con Iberoamérica que también nos permite hacer este tipo de proyectos o sea los fondos concursables están ustedes busquen la problemática busquen la idea busquen cómo llevarla a cabo y realmente si lo quieren lo van a poder lograr ¿ya? teníamos que salvaguardar también la perspectiva del estudiante aquí ya estábamos dentro del proyecto teníamos los fondos teníamos el dinero para comprar los equipos pero nos enfrentábamos a nuevas problemáticas ¿qué piensa el estudiante? el estudiante era el que más fácil reaccionaba frente a estos equipos de tecnología ¿ya? pero la perspectiva del docente el docente tiene una reticencia tiene no está muy predispuesto por lo menos en Chile al cambio ¿ya? y ahí encontrábamos una problemática donde teníamos que hacer programas de formación y perfeccionamiento docente esta parte no era directamente las ciencias básicas no era química no era matemática no era biología no era geología ¿ya? eran docentes que eran ingenieros geólogos ingenieros en minas entonces teníamos que darle la parte formativa para que pudieran llevar a cabo estos programas y finalmente como se ve ahí un docente un poquito octogenario que son los que tienen la experiencia también teníamos que reforzarlos en el uso de la tecnología ¿podíamos hacerlo nosotros como centro directamente? si no tenemos una gran cantidad de investigación no ¿pero qué tenemos que hacer? buscar partners socios de negocio establecer alianzas buscamos alianzas yo mismo me puse a llamar por teléfono directamente a gente que no conocía ¿ya? si me respondían bien si no me respondía lo seguía intentando y llegamos a conocer a la gente del IUT de Bayón de la Universidad de Pau ¿cierto? en el País Vasco cerca de San Sebastián donde con ellos trabajamos toda la parte instruccional luego trabajamos con la Universidad de Valencia con el Instituto de Robótica y Tecnologías de la Información con Rafael Durán que es el director del instituto también no lo conocían hasta antes del proyecto llamadas telefónicas y córregos electrónicos no crean que me gasto desde Chile todo en llamadas telefónicas para acá con ellos vimos toda la parte de desarrollo me vino un mes a trabajar con ellos le explicamos qué era lo que necesitábamos en Chile qué parte teníamos que simular qué máquinas específicas debíamos simular ellos trabajan expertos en el área de simulación tenían desarrollo desarrollos en conjunto investigación la tenían hecha nosotros las aplicamos a nuestro campo y finalmente con INNOEDUCA ya acá de la Universidad de Málaga trabajamos en la parte de los programas de formación docente son los expertos en el área de formación docente tienen investigación asociada nosotros tomamos este conocimiento llevamos a algunas personas a Chile directamente y trabajaron en el 2015 formando docente así que si no tenemos los conocimientos tenemos que realmente buscar socios de negocios que sí los tengan tenemos que formar alianza directamente y nunca perder cierto el foco o el punto de vista de que si la primera vez que me contacto me rechazan va a haber otras 2, 3, 4, 5 personas que sí me van a contestar y me van a ayudar a resolver mi problemática hoy día que estamos simulando motoniveladora bulldozer scoop de minería subterránea el damper el camión minero el jumbo drilling jumbo drilling no sé si lo conocen es una máquina que en minería subterránea hace perforaciones muy complicada de operar transportadores de troncos en la parte sur del país donde no hay minería pero sí se trabaja con la celulosa ok y finalmente para apoyar y complementar realidad aumentada en el tema de soldadura ya pero todo esto lo estamos llevando directamente al aula en forma simulada lo que implementamos sí es necesario tenemos además máquinas no de estas grandes dimensiones pero sí nos ayudan bastante a complementar los conocimientos que el alumno hoy día obtiene de esta maquinita lo validamos también lo validamos con el sector productivo con el consejo de competencias mineras que certifica programas que son asociaciones de minería internacionales que nos dicen realmente ustedes están preparados para el sector productivo y van a resolver nuestras necesidades cuando nosotros las tengamos eso es vital alianzas también con el sector productivo bueno les había traído un video de un minuto no sé si estamos en tiempo o vamos justito les voy a dejar la presentación y lo pueden ver como los alumnos realmente están operando los equipos de simulación y el trabajo que hace el docente directamente en el aula ok en la parte de conclusiones el uso de simuladores realmente es una decisión estratégica tiene un gran impacto formativo ya y tiene un impacto económico abarata costos de una manera impresionante y la calidad formativa si se hace todo el trabajo de diseño instruccional realmente se saca provecho de este tipo de herramientas los simuladores siempre deben responder propósitos ha pasado otras instituciones que han comprado equipos de simulación muy complejos y realmente no lo ocupan porque ellos no tenían la necesidad de ocupar herramientas de simulación en el aula o sea esto nace primero de una necesidad los simuladores todavía está en estudio hay aspectos beneficiosos que aún no están explorados en la parte de formación yo creo que es un campo que todavía tiene mucho por trabajar que hay mucha investigación por desarrollar y hay universidades que ya la están haciendo y finalmente existen múltiples formatos ya no es solo el que yo les presenté hay plataformas de movimiento que simulan grados libertad ya que simulan aceleración velocidad hay sistemas totalmente inversivos donde yo puedo simular el entorno completo proyectando en 4, 5, 6 dimensiones se puede hacer en forma online un simulador de eficiencia energética en una plataforma en una consola y aquí lo que hablaba también la colega del tema de realidad aumentada un ejemplo el tema del Pokémon GO pero llevado al tema educativo ¿qué sigue? ambientes virtuales colaborativos esta es la tercera parte del proyecto y aquí ya hay una interacción o sea yo puedo tener un alumno a 1.900 kilómetros de separación conduciendo un camión y en la otra punta en el otro extremo conduciendo una pala que está cargando ese camión entonces ya se pueden hacer sistemas de evaluación nacionales pero trabajando en forma colaborativa y en conjunto por medio de internet eso sería mi presentación traté de ser lo más breve posible muchas gracias sí sí el conector quiere quiere ocupar el mismo equipo el cable solamente lo más breve Gracias. Mientras van conectando el equipo, simplemente comentarles. Entonces, si se fijan, puede parecer que no hay muchos elementos comunes, ¿no?, entre una presentación y otra, pero todo tiene un sentido, igual que la que va a hacer la compañera. Ahora, en general, en Iberoamérica ha habido mucha experiencia, y también España, ¿no?, en que se creyó que solamente incorporando equipos y haciendo inversiones costosas para democratizar los equipos, se iba a imponer la presencia de las TIC en el aula, ¿no? Y eso, en general, produjo fotografías muy interesantes para los políticos, entregando equipos, pero modificó poco la realidad de las aulas. Solamente los programas realmente en que implicaron o conllevaron una formación docente, y los docentes cambiaron su actitud, fue en los lugares donde las TIC penetraron. También la presentación de José Luis se ha basado en la simulación, que es una de las herramientas más poderosas que ahora tenemos en la TIC, para acercarnos a muchos conocimientos que no son los que habitualmente se puede trabajar en un CEP, que son más vinculados a las materias, pues más genéricas, ¿no?, pero que en Iberoamérica cobre una gran importancia. Iberoamérica tiene un alto potencial en minería de todo tipo, en recursos que se están extrayendo de la tierra, desde el petróleo hasta el gas y hasta la minería, y por tanto en Iberoamérica los tipos de simulaciones que tienen que ver con la profesionalización son de una gran relevancia, por eso también están aquí representados. Y ahora, para complementar esta presentación, vamos a acudir a un aspecto social, y es la presencia de las mujeres, es decir, cómo las mujeres y las TIC se están relacionando. Que también tiene una gran repercusión en Iberoamérica, porque con el modelo de desintegración de la familia tradicional, que se está produciendo de una manera más lenta en Iberoamérica que en otros continentes, las mujeres están llevando aún más peso del que llevaban anteriormente, con el consiguiente riesgo de quedar mucho más excluidas de los que anteriormente estaban, sobre todo las mujeres que tienen niveles o pertenecen a estratos bajos, ¿no?, económicamente. Y creo que nuestra compañera nos va a aportar datos bastante interesantes sobre este aspecto. Cuando quieras. Buenos días. ¿Se escucha? Ahora. Ahora. Buenos días. En primer lugar, agradecer a la organización el haberme invitado a participar en el Congreso de Buenas Prácticas con ti. La ponencia la voy a enfocar un poco en lo que son las mujeres y las TIC en América Latina. Fundamentalmente voy a hablar un poco en general de lo que es la brecha digital, centrándome en la brecha con perspectiva de género. Voy a presentaros una estadística de algunas regiones de Latinoamérica. y vamos a hablar un poco, pues, de esa brecha y cómo está ahora mismo, pues, la situación allí. Vamos, me he basado en las últimas estadísticas porque, como ya os explicaré más adelante, no hay muchos datos y los datos no están muy actualizados, los que he encontrado, ¿no?, pero, bueno, ahora lo iremos viendo. Como introducción, pues, bueno, estamos ante una revolución social y tecnológica, como todos sabemos. El siglo XXI, pues, se caracteriza, pues, por ser el siglo de la sociedad de la información y la comunicación. Lo que nos quiere decir esto es que surgen nuevas competencias y habilidades. Eso hace que tengamos nuevas formas de aprender, nuevas formas de expresarnos, de relacionarnos. Por lo tanto, con las nuevas tecnologías, pues, hay nuevas formas de comunicarnos, ¿no? Eso ofrece, pues, una serie de ventajas en un principio. Quedarse al margen del uso de las tips, pues, implica no aprovecharnos de esas ventajas. Las tips ofrecen metajas, como son la información. Como todos sabemos, pues, podemos obtener información de cualquier noticia que ocurre en un momento dado, en un país, en un momento inmediato, pues, nos enteramos por las redes sociales, por los medios de comunicación. También un aspecto positivo en la comunicación. Podemos estar comunicados con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Las tecnologías también aportan a la educación muchos elementos muy positivos. Bueno, yo como soy profesora, ¿no?, concretamente de la Facultad de Ciencias de la Educación, para mí, para mis compañeros y compañeras, es fundamental utilizar estas herramientas de las tecnologías, porque nos damos cuenta cómo los alumnos y las alumnas han cambiado, están acostumbrados, pues, bueno, prácticamente desde que nacen, a utilizar, pues, la tablet, el ordenador. Entonces, no podemos mantenernos al margen en educación de usar estas herramientas, ¿no? Además, pues, son motivantes y motivantes para ellos y ellas. Entonces, nosotros consideramos fundamental utilizarlas en nuestras clases. Pensamos también que es interesante dejar de lado un poco el libro de texto, porque ya no sirve tanto aprender tantos contenidos y tantos conceptos de memoria, porque, gracias a las tecnologías, pues, la información, en el momento que queramos, con un clic la tenemos ahí. Por lo tanto, el aprendizaje memorístico y sin un sentido ya no va teniendo tanta importancia. Obviamente, hay cosas que es importante también memorizar y aprender, ¿no? Pero hay que utilizar estas herramientas en educación porque, bueno, pues, son fundamentales, son motivantes, al profesorado nos sirven y, pues, a los alumnos, la verdad, que lo reciben y las alumnas con mucho agrado. También, pues, evidentemente, esto afecta a las tecnologías, a las relaciones. Las relaciones son diferentes. ¿Cómo nos relacionamos hoy en día? Por una parte, las tecnologías ofrecen, bueno, en un sentido positivo, nos podemos relacionar, como ya he dicho anteriormente, con personas de cualquier parte del mundo, pero otra parte y otra cara negativa de las relaciones es que parece que cada vez nos estamos volviendo como más insociables, personas más solitarias. Vemos cómo vamos andando por la calle y vamos con el móvil y, bueno, pues, no vamos ni pendientes de las señales de tráfico. Es habitual también sentarnos en una mesa con los familiares o con las amistades e incluso a mí me ha pasado estar con un grupo de amigas y estamos todas sentadas en una mesa y hablando por el grupo de WhatsApp, mandándonos algo, ¿no? Alguna imagen, alguna foto. En ese aspecto nos estamos volviendo también un poco como seres más solitarios. Entonces, se contradice un poco. La misma vez que las tecnologías te posibilitan el relacionarte con los demás por medio de estas herramientas, el tema del WhatsApp y demás, que tiene aspectos muy positivos, también hace que nos volvamos un poco más solitarios y más insociables. Y, evidentemente, también las oportunidades, es importante tener en cuenta las oportunidades que nos ofrecen las tecnologías. Las tecnologías, bueno, han supuesto a la Sociedad de Información y Comunicación nuevos puestos de trabajo y, además, pues, bueno, ofrecen también hoy en día la verdad que, por otra parte, la persona que no tiene destreza, no tiene estas destrezas, pues, se va a encontrar también, pues, con una desventaja y surge también lo que es una nueva desigualdad, la desigualdad del siglo XXI. Desigualdad por desconexión, como dice Ray Gadas, ¿no? Es decir, hoy en día la persona, por desgracia, que no domina las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no?, pues, se va a encontrar con unas barreras, porque hasta para echar un currículo en un puesto de trabajo, todos sabemos que ya es muy común que nos digan que lo echemos por Internet, que, bueno, que entremos en su base de datos y, bueno, rellenemos todos los campos. Entonces, es verdad que las desigualdades también, la doble cara de la globalización y de las tecnologías, pues, es esta también, que por una parte, además de ofrecer muchas ventajas, en regiones, pues, más marginales y de exclusión, que no tienen acceso a estas tecnologías, pues, las desigualdades se intensifican. Quisiera también comentaros un poco, de manera general, que hay, pues, bueno, se habla de una primera brecha digital, que es la brecha de acceso. Según esta brecha, pues, todo el mundo, sobre todo regiones más marginales, no tienen acceso ni conexión a Internet, no hay infraestructura. Entonces, eso supone una barrera, como he comentado. Pero esta no es la más grave en los países latinoamericanos, porque, más o menos, esta brecha se ha ido superando en los últimos años. El acceso, además, incluso entre hombres y mujeres, es igualitario, como veremos más adelante. Lo peor es la segunda brecha digital, que se refiere al uso, al uso que se hace de esas tecnologías, ¿no? Y hay otra tercera brecha digital, que se refiere a la calidad de ese uso, a las capacidades y habilidades que uno posee. Es donde aparece la brecha digital de género, a partir de la segunda brecha digital, la del uso. El uso, por parte de mujeres y hombres, en Latinoamérica, es diferente el uso que hacen de las tecnologías. Ya no es tanto una barrera en el acceso, pero sí en el uso que hacen. La brecha digital de género afecta más intensamente a las mujeres. Como ya he comentado, la primera brecha, la de acceso, está prácticamente en todos los países superada. Veremos ahora en una estadística, donde mujeres y hombres acceden a Internet, de la misma manera incluso son las mujeres las que acceden en mayor medida que a los hombres. Por lo tanto, la brecha de acceso en esta región está superada. Pero sí, el uso que le dan es diferente. Tienen un uso más restringido. Y, bueno, se relaciona también con actividades que requieren menor destreza tecnológica. Ya veremos también más adelante por qué es, ¿no? Eso también se debe un poco a las barreras de género que existen. Bueno, la sociedad patriarca y androcéntrica, en la que hemos vivido durante siglos y años, ¿no? Pues hay unas barreras de género que son esos roles, estereotipos, carreras feminizadas, masculinizadas, discriminación laboral. Entonces, esos prejuicios y esas barreras de género han supuesto unos impedimentos a la mujer también acceder a ciertos cargos de poder, los techos de cristal, ¿no? La doble jornada laboral. Todo ese engranaje de la sociedad patriarca ha hecho que las mujeres se incorporen de forma más tardía a educación, al mundo laboral. Entonces, pues, evidentemente, también afecta que haya el acceso y en los usos que hacen de las tecnologías también haya sido más tardío. También, por otra parte, deciros que, además de la variable género, en la estadística, también influyen otras dimensiones, como son la dimensión de la edad, nivel socioeducativo y económico, la clase social y la etnia. Cuando el género se cruza con alguna de estas dimensiones, la desigualdad aumenta. Hay como una doble desigualdad. Es decir, una mujer que, además, tenga mayor edad que otra, pues la desigualdad va a ser mayor y va a tener menos acceso a Internet, que a lo mejor una chica joven, ¿no? Afectará también el nivel educativo, evidentemente, y la clase social, como ya he dicho. Las variables están interrelacionadas. Las causas y consecuencias de estas barreras de género, ya he comentado un poco, son estos roles y estereotipos que tradicionalmente se han asociado a hombres y mujeres. Por ejemplo, las carreras universitarias, ellas suelen elegir carreras más feminizadas, como son maisterio, enfermería, trabajo social, y ellos estudian más técnicos, como ingeniería, informática, química. Eso hace que ellas, pues, tengan menor vocación por carreras más técnicas, como son las matemáticas, informática. A la misma vez, eso nos conlleva a que la participación de las mujeres también sea más baja en ocupaciones que tienen relación con las tecnologías de la información y la comunicación. Además, bueno, pues numerosos estudios también nos dicen que hay una falta de participación y presencia de las mujeres en la producción de contenidos digitales, algo que es muy importante también. Al ellas no participar en lo que son la creación de contenidos digitales, se observa que hay un sexismo en contenido en Internet. Un ejemplo muy claro, pues, serían los videojuegos. Los videojuegos y cómo se presentan mujeres y hombres en los videojuegos. O también podéis verlo, pues, en anuncios, que también hay por Internet. Cómo está representada la figura de la mujer, ¿no? Siempre, pues, el aspecto de belleza, de sexualidad, debilidad. Y ellos, pues, siempre suelen ser, los representan como más activos, más violentos. Entonces, pues, ese tipo de cosas hay que cambiarlas. Si la mujer también tuviera lugar y tuviera cabida en ocupaciones y tuviera mayor presencia también en carreras relacionadas con las tecnologías, pues, habría una visión también femenina y se cambiaría también un poco, pues, se erradicarían esas barreras que hay. Comentar un poquito y seleccionar unas estadísticas más representativas. Bueno, las estadísticas, las últimas que he visto, están actualizadas a fecha de 2016, pero, aunque las fechas de las estadísticas son de 2016, las últimas estadísticas recogidas eran de 2012. Con respecto al acceso a Internet en el hogar por sexo en Latinoamérica, en 2012 solo encontré estadísticas de Brasil, Costa Rica, Ecuador y México, ¿no? En este último año, pues, bueno, el acceso a Internet, como he comentado anteriormente, aquí no se muestra una brecha digital porque ha crecido en los últimos años. Los diez países con mayor acceso a Internet de la región son Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Venezuela, República Dominicana, Ecuador y Costa Rica. En varios países de la región, como se puede observar en el gráfico, las mujeres igualan al hombre en el acceso y, como he comentado anteriormente, incluso reflejan un mayor acceso. Como se puede observar en la…, no se ve a la baja muy bien la…, la barrita suave referida al hombre y la barra verde a las mujeres. Esto nos indica que la primera brecha digital al acceso en los países latinoamericanos se ha superado, sobre todo en estos países. No obstante, claro, en países más marginales y en entornos rurales, esta brecha sigue siendo alta, pero en los países…, por ejemplo, por lo que señalo aquí, esa brecha está superada en Brasil, Costa Rica, Ecuador y México. Países más marginales, pues, no tienen esta infraestructura y la brecha sigue siendo bastante amplia. Con respecto a la segunda brecha que os comenté, el uso de internet por sexo, de manera general, el número de usuarios de ambos sexos se ha aumentado también. No obstante, también la brecha es mayor en el caso de las mujeres. Los índices de conexión y, vamos, del uso que hacen de internet es menor en las mujeres. Por lo tanto, aquí sí se observa, como os comenté, una brecha digital. Concretamente, en el caso de México y Perú, la brecha se acentúa. Se puede observar que los hombres usan internet, por ejemplo, en México un 42,1% y las mujeres un 37,6% y en Perú un 38,1% los hombres y las mujeres un 30,3%. En las demás regiones están más igual aún. Por último, con respecto al uso de internet por nivel educativo y sexo, la brecha digital persiste, aunque es menor, esta brecha digital es menor y está menos acentuada a medida que las personas tienen mayor nivel educativo. En general, hay brecha de género en todos los niveles, pero en el ámbito ya terciario, en lo que es el instituto y la universidad, hay mayor número de participación de mujeres, incluso en la universidad hay más mujeres que hombres en estos países, pero, claro, y la brecha digital se iguala, incluso llega a ser menor, en el caso de las mujeres. En niveles inferiores la brecha digital es más alta. En la universidad, sin embargo, se iguala o las mujeres usan más el internet incluso que las hombres, ya en niveles más superiores. En Costa Rica se puede observar, Ecuador y México disminuye la brecha en el nivel universitario. Bueno, como se puede observar en la estadística. Por enmarcar esto también dentro de un marco legal, a comienzos del nuevo milenio, los líderes mundiales se reunieron en las Naciones Unidas a fin de combatir la pobreza existente en todos los países. Uno de los objetivos de desarrollo del milenio fue que se propusieron en sus agendas para 2015 el objetivo 3 fue promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. En América Latina y Caribe, esa brecha, la verdad, que se igualó. Hay paridad en todos los niveles educativos, en primaria, secundaria, y en el nivel universitario hay paridad, ¿no?, en el acceso a los estudios. Eso es importante porque unas cosas y otras al final están interrelacionadas. A mayor nivel de educación, pues también mayor acceso a esas tecnologías y disminuye la brecha de género. Una vez revisados los objetivos de desarrollo de milenio, se propusieron unos nuevos objetivos, que son los objetivos de desarrollo sostenible a alcanzar en 2030. Y quisiera resaltar que fue el objetivo quinto, que es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Y, concretamente, dentro de ese objetivo, a alcanzar de aquí a 2030, una de las metas es mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y la comunicación, y promover el empoderamiento de la mujer. Esto es interesante porque, por tanto, resulta fundamental, ¿no?, pues tener en cuenta el empoderamiento de la mujer en las políticas y también, pues, posibilitar e intentar también que las mujeres accedan a carreras, pues, que no sean tan femeninas y que estén relacionadas también con las tecnologías. Por último, ya, y como conclusiones, deciros, pues, bueno, que es necesario también en las regiones más rurales de Latinoamérica, es necesario superar ese acceso a la infraestructura y a los servicios TIP para que, en esas regiones donde el acceso sea un problema, sea solvente, deciros que la brecha digital de género, pues, al fin y al cabo, es un reflejo de la brecha social que existe, de la desigualdad que hay en educación entre hombres y mujeres, de la desigualdad en salarios, de la desigualdad en la inserción laboral. Las mayores desempleadas son mujeres. Como ya ha comentado el compañero, también ellas, incluso incorporándose al mundo laboral, cuentan con esa doble jornada laboral, ¿no?, trabajan fuera y dentro de casa, tienen esa doble carga. Entonces, todavía hay mucho que hacer, ¿no?, para superar esa igualdad. Las tecnologías tenemos que verlas como aliadas para alcanzar esa igualdad y ayudar, pues, a reducir, pues, esas diferencias de género. Promover participación de mujeres en carreras y técnicas científicas, como he dicho, resulta fundamental integrar también a las mujeres en ocupaciones relacionadas con las TIC. Y no solo que sean usuarias, sino profesionales también que trabajen en este campo, como os comenté también anteriormente, para que haya una mirada femenina también en los anuncios publicitarios, en Internet, en todo lo que se hace, ¿no?, y se erradiquen esas barreras. También es muy importante visualizar el papel de las mujeres que ya están trabajando en el sector productivo y educativo. Si las mujeres tienen modelos de referencia, mujeres emprendedoras, pues, es más fácil que una chica, pues, elija estudios universitarios. Si no hay modelos de referencia, pues, como todavía hay unos roles y unos objetivos más asentados, van viendo desde pequeñas, pues, que hay como unas carreras que son masculinas y otras que están tipificadas como femeninas, ¿no? Y desde pequeños, sin darnos cuenta, de forma subliminal, les vamos orientando a seguir un camino u otro. Y, ante todo, hay que promover el desarrollo integral de la persona, ofrecerle todas las posibilidades y que sean ellos y ellas las que elijan esa salida. Muy fundamental y muy importante es, pues, promover políticas, públicas de inclusión de género, de igualdad, de oportunidades en este campo de las tecnologías de la información. Si no tenemos un marco legal, si las regiones en sus políticas no contemplan la perspectiva de género, pues, es complicado que se haga algo, ¿no? Fundamental también promocionar la investigación en cuestiones de ciencia, tecnología y género. A mí me ha costado encontrar estadísticas desagregadas por CESO. Y, además, las tecnologías, siendo un campo que evoluciona de forma tan vertiginosa, las últimas que he encontrado son de 2012 y estamos en 2017. Entonces, debemos de otorgarle más importancia a las tecnologías de la información y comunicación y, además, ofrecer datos desagregados por CESO, visibilizar cómo están las mujeres y los hombres, ¿no? Y, bueno, yo como profesora que soy, ¿no?, pues, también, pues, considero muy importante en el plan de formación de los alumnos y las alumnas, pues, tanto en la formación inicial como en la permanente del profesorado, incluir cursos y aspectos relacionados, pues, con las tecnologías. Y, bueno, ya con esto, pues, concluyo. Si queréis alguna pregunta. Muchas gracias, María Dolores. Abrimos un turno de preguntas para... Parece que ya vienen aquí algunas. ¿Para? ¿Para? Vale, bien. Para ir la primera. Hola. Bueno, acá hay una pregunta bastante técnica de las características del servidor, velocidad de Internet, servidor y PCA de estudiantes. Para la parte de simulación directamente, lo único que se necesita, le voy a responder un poquito técnico también, son las librerías que traen tarjetas Nvidia. Ya no se necesita directamente un servidor, sino tarjetas especializadas que ocupan estos chicos que son gamers, tarjetas de juego, y se ocupan las mismas tarjetas en un equipo normal. Ya no se requieren grandes inversiones en cuanto a infraestructura tecnológica para poder levantar estos simuladores. Lo que ayuda es que el equipo realmente sea una réplica industrial en cuanto a los controles. Pero en equipo directamente no se necesitan grandes características. No sé si respondí la pregunta. ¿Qué tal? Bueno, todo el procesamiento lo hace la tarjeta gráfica. Ya es una tarjeta gráfica GTX 1070. Me parece que quería ir al grano con un procesador Core i7, 8 GB de RAM y discos duro SSD que procesan más rápidamente la parte de gráficos, discos de estado sólido eso serían las características generales del equipo bueno, me preguntan que creo que debería cambiar para que se incrementaran las vocaciones tecnológicas en las mujeres es una pregunta un poco compleja porque en las desigualdades como ya he comentado anteriormente es un complejo engranaje en el que influyen muchos aspectos desde el nacimiento hay muchos agentes que influyen como son los medios de comunicación desde pequeños el papel de la mujer y el hombre en los cuentos desde las escuelas hasta los maestros y maestras tratan a lo mejor de forma inconsciente de forma diferente a un niño y a una niña yo lo he visto como a un niño le hablan incluso la intonación es diferente cuando se dirigen a un niño o cuando se dirigen a una niña y de eso pues hay mucho estudio muchas investigaciones a veces se les cierran puertas o las actividades que se proponen en un centro son diferentes en función del sexo entonces yo creo que una medida muy importante la tenemos pues desde la educación la sociedad en general pero desde educación yo también siempre lo veo así un poco porque también pues soy profesora y siempre veo que desde educación podemos hacer mucho ofreciéndole todas las posibilidades no limitando nunca su desarrollo desde educación pues siempre ofrecerle todas las posibilidades tanto en por ejemplo ¿por qué le vamos a poner videojuegos a ellos en un aula y a ellas otros videojuegos diferentes? vamos a trabajar el videojuego con todos con niños y con niñas sabemos que ellos normalmente son los que los que juegan más con este tipo de de juegos y las niñas a lo mejor se dedican a otras actividades pues por ejemplo desde una desde una forma educativa y didáctica yo tengo compañeros que lo hacen en centros de primaria pues trabajan con los videojuegos videojuegos educativos ¿no? siempre con con ese fin siempre ofrecerle oportunidades a ellos y a ellas y no limitarla en función del sexo y luego pues de las familias pues lo mismo yo veo que hay muchas limitaciones por parte de las familias que que hay muchos tabúes y las familias también condicionan mucho en las elecciones eres una niña tienes que ser tal prefiero que mi hija sea tal cosa o sea maestra y si a lo mejor la niña quiere ser ingeniera pues no lo ven tan bien ¿no? como a lo mejor que un niño quiera estudiar educación infantil tampoco lo ven las familias te incondicionan mucho un poco sus elecciones entonces yo creo que la sociedad en general tenemos un compromiso por velar porque y erradicar esas desigualdades desde la escuela a la familia a todo el mundo pues debemos de ofrecer todas las posibilidades para que esos niños y niñas pues elijan libremente pues la carrera que quieran y como ya he dicho anteriormente si también tenemos modelos de referencia es más fácil ver en carreras tecnológicas a hombres emprendedores entonces si tú tienes ese modelo de referencia en la figura de un hombre a lo mejor para el hombre es más fácil elegir ese tipo de carrera si tienes pocos modelos de referencia a mujeres entonces en los libros de texto visibilizar el papel eso ha pasado también con historia en los libros de historia se ha invisibilizado el papel de la mujer no había mujeres que estudiaban que eran pues científicas no había mujeres historiadoras éramos invisibles ante la historia y sin embargo si había mujeres que han hecho cosas pero en los textos de primaria no se reflejaban ¿no? si no hay modelos de referencia pues se invisibiliza el papel de la mujer bueno no sé si he contestado un poco pero bueno es que es un poco complejo también y es hay muchos factores bueno hay por ahí me pregunto las las desventajas al utilizar equipos de simulación cuando el estudiante se enfrenta al mundo real hay un 30% de 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 un 70% de similitud y hay un componente que realmente es distinto que solamente se puede aprender en la práctica en base a la experiencia ya lamentablemente todavía no hemos logrado capturar ese componente de experiencia que se da directamente en la práctica o sea para irse perfeccionando siempre va a ser necesario pasar por el por el mundo real esa sería la principal desventaja pero finalmente son mayores las ventajas que esta desventaja que les hago mención de la práctica Me preguntan si la utilidad de las tías en las mujeres se midió en base a usos educativos. No, creo que la pregunta refería a las estadísticas que he puesto, son los usos en general, los usos que hacen las mujeres y hombres en general, en su vida cotidiana, en el hogar, en el trabajo. No encontré estadísticas, concretamente, para educación de los usos. Sin embargo, por ejemplo, para España sí encontré muchas estadísticas, sí trajo muchas estadísticas y actualizadas, donde además se veía claramente para qué se metían mujeres en Internet y para qué se metían los hombres. En España sí me resultó más fácil ver que había estadísticas. En América Latina no encontré estadísticas donde además hubiera claramente diferenciado esos usos. Creo que son necesarias esas estadísticas, pero yo no las encontré. O sea, las que yo he puesto son generales. Bueno, muchas gracias a todos los que habéis estado aquí en esta sala. Vamos a ir terminando ya la mesa para dar mesa a la siguiente, puede haber calendarios apretados. Simplemente resaltar que en Iberoamérica, mientras que en Europa ha habido crisis y la crisis ha empobrecido a mucha más gente, ¿no? Especialmente en España y en algunos países como Grecia, etcétera, ¿no? En Iberoamérica, según el Banco Mundial, ha habido 100 millones de personas que han abandonado la pobreza y están ahora en la clase media vulnerable. Lo cual, teniendo en cuenta que es mucho más desigual que nosotros, es un poco de esperanza en el sentido de que, bueno, las tendencias se invierten, ¿no? Bueno, también quiero resaltar, porque creo que una de las grandes soluciones para Iberoamérica estará sobre todo en lo que ha comentado, la conectividad. En la medida en que estén todos conectados, será mucho más fácil eliminar cualquier brecha. ¿Por qué? Porque las clases pobres de Iberoamérica valoran mucho la conectividad. De hecho, cuando se han hecho encuestas, los que se entusiasman más con el uso de Internet son precisamente las clases más marginales. porque las otras personas tienen acceso a muchos más servicios. Y para las personas pobres, el acceso a Internet les da un alto nivel de satisfacción. Entonces, bueno, hemos intentado dar una muy breve visión desde algunos aspectos de la realidad iberoamericana. Esperamos que haya sido útil para todos los que han estado aquí, para todos los que hemos compartido. Y ahora pasamos a la siguiente mesa. Muchas gracias por su asistencia. Gracias. 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 Gracias.